El mercado laboral es un mercado movido por empresarios que quieren obtener beneficios. La función empresarial en el mercado laboral está dispersa como en cualquier otro mercado. Entre los trabajadores que quieren encontrar el mejor lugar donde ubicarse y prestar sus servicios conforme a lo que han aprendido, sus gustos y vocaciones. Desde el punto de vista de los empresarios que están deseosos de obtener gente joven o no joven de valía y con experiencia, que les saquen las castañas del fuego y que sean productivos. Hay un entorno de incertidumbre. Múltiples empresas estarían encantadas de contratar a muchos trabajadores que no se dan cuenta a esos trabajadores de que serían muy felices en esas empresas. Es preciso que la creatividad empresarial y el ánimo de obtener beneficios, es decir, de darse cuenta que hay oportunidades de ganancia que plasman desajustes, un trabajador que no se emplea donde debiera y una empresa que lo necesita, quede ahí porque el empresario, al aprovechar esa oportunidad de ganancia, dirá Tate, compro barato o vendo caro. Este trabajador se le puede coadar y llevarle a mi empresa. Y para eso hace falta que el proceso productivo sea libre, que el mercado laboral sea libre, ágil, flexible, no intervenido. Pero, sin embargo, no hay mercado más rígido e intervenido que el laboral. Sobre texto de la gran mentira científica de que hay que proteger al trabajador en contra del capitalismo, se ha creado un pseudo derecho que rigidiza completamente las relaciones laborales. No se puede pagar lo que el mercado determine. Se establecen leyes de salario mínimo, superior al valor descontado de la productividad marginal, que hacen que no sean rentables contratar a miles y miles de trabajadores, generalmente minorías marginadas, mujeres, inmigrantes, que quedan en paro o desempleo. Se imposibilita que se contrate libremente el proceso de rescisión de la relación laboral si las cosas no van bien, no nos entendemos. La química no encaja. El proceso productivo es erróneo. Lo he expandido demasiado y tengo que replegarme. No puedo pactar con usted libremente cuál será la indemnización, sino que me la fijan desde fuera. Es mucho más difícil despedir a un trabajador, queridos alumnos en España, que divorciarse. Sobre todo desde que hay el divorcio exprés. ¿Y esto qué determina? Cuando el mercado laboral está rigidizado, queridos alumnos, no funciona. Y surgen todo tipo de desajustes. Y sobre todo el paro y desempleo. Hay dos tipos, dice Mises, de paro o desempleo. El que llaman paro cataláctico, también llamado a veces paro friccional, no me gusta este término, es un término copiado del mundo de la ingeniería. También a veces se llama paro voluntario, desempleo voluntario. Tampoco me gusta. El término quizás más correcto es el de paro cataláctico, que viene de catalataín. Es intercambio en griego. La cataláctica es la ciencia de los intercambios, una parte de la ciencia económica. El paro cataláctico consiste en que no se trabaja porque, primero, hay personas que valoran más el ocio que lo que les van a pagar en el trabajo. Y deciden no trabajar voluntariamente. Son muchos vagabundos. Vamos, es que yo he tenido la experiencia personal. Mire usted, le doy este trabajo con esta remuneración. No quieren. Porque prefieren seguir vagabundeando y vivir de indigentes pidiendo. Hay muchas personas que son perezosas. Más de uno de nosotros podremos autoinculparnos del pecado capital, de la pereza. Pero frente a este paro friccional, voluntario, cataláctico, que siempre hay, hay otro tipo de paro, que es el realmente perjudicial, que se llama el paro institucional o involuntario. Es aquel que surge porque coactivamente el Estado, bien directamente o a través de su legislación laboral, de salarios mínimos y todo lo que significa la legislación laboral, impide por la fuerza que un trabajador que estaría encantado de contratarse un determinado salario con esta empresa y la empresa que estaría encantada de contratarle puedan cerrar uno y otro el trato. Porque el salario es inferior al que se fija por la ley. O porque las condiciones de trabajo que pactarían libremente, sin coacción uno y otro, no son las que establece la legislación laboral. Cuando se establece por ley un salario real superior al que fijaría el mercado, que es el valor descontado de la productividad marginal, cuando se conceden privilegios a los sindicatos para que puedan utilizar la violencia, huelgas salvajes, impidiendo por la fuerza que trabajadores que quieran trabajar trabajen y se extraen violentamente salarios que no son los del mercado, inmediatamente un volumen muy grande de trabajadores, todos aquellos que aportan al proceso productivo un valor inferior al salario coactivamente impuesto por la legislación, o son despedidos o dejan de ser contratados o ambas cosas a la vez. Y entonces surge un volumen tremendo de desempleo. El desempleo surge como consecuencia de la intervención de los gobiernos y sindicatos en el mercado laboral. Es la causa inmediata del desempleo que ya les expliqué cuando estudiamos el capítulo correspondiente de mi libro sobre los ciclos económicos. Si además el mercado se rigidiza, el espíritu empresarial que se moviliza para encontrar las oportunidades que hay mutuamente beneficiosas para trabajadores y empresarios de colocarse, se bloquea. Y en el mercado laboral, por ejemplo, están prohibidas las agencias privadas de colocación. Está monopolizado por lo que se llama el servicio de desempleo o el instituto de empleo. Solamente marginalmente se permiten los llamados headhunters, los empresarios para buscar a las cabezas o los talentos o los directivos de las grandes empresas. Y ahí no hay paro o desempleo. También hay, a lo mejor, en el sector del servicio doméstico, agencias. Tampoco hay ahí paro o desempleo. El paro o desempleo es donde hay un supuesto derecho del trabajo dirigido a proteger al trabajador. El resultado, invariablemente, es perjudicar y, sobre todo, a los más desfavorecidos. A los que aportan menos al proceso productivo. Por ser más jóvenes, por carecer de experiencia, por llegar por primera vez al mercado de trabajo, por ser minorías marginadas, por ser inmigrantes, por ser mujer. Encuentren la necesidad de compatibilizar el trabajo con su labor en el seno de la familia. Todos esos que contribuyen menos que el coste establecido por la legislación laboral en forma de salarios en efectivo, con el coste que también se descuenta de toda la rigidez conflictiva que genera la legislación laboral, se vuelve en contra de los trabajadores en forma de altos volúmenes de desempleo o paro. Dense en cuenta también la gran mentira de toda la legislación laboral. Al trabajador se le tiende a pagar el valor de su aportación al proceso productivo, el valor descontado de su productividad marginal. Ni más ni menos. Pero ese dinero que se le paga al trabajador no es el que se lleva a su casa. El trabajador se lleva a su casa una parte significativamente inferior de lo que le cuesta al trabajador, al empresario, y éste le paga. Porque lo que nos llevamos a nuestra casa como trabajadores es el salario neto después de una serie de descuentos. Por ejemplo, la seguridad social. Y alguien diría, no profesor, está usted equivocado. Porque en España la cuota de la seguridad social del trabajador es solo un 6%. En cambio, le corresponde al empresario, y le hemos extraído al empresario que pague el 30%. Y también hemos conseguido otras conquistas sociales. Las vacaciones pagadas. Trabajo 11 meses y no llega agosto y mi empresario me paga. Y yo en la playa. ¡Mentira! Todo esto es un gran engaño. Y es misión nuestra proclamarlo hasta la sociedad, en la sociedad, a los trabajadores. Hasta el último céntimo de euro de todo el coste a la seguridad social. Incluyendo el 30%. Un tercio, ¿eh? De lo que ganamos. ¿Qué paga el empresario? Lo paga exclusivamente el trabajador. Todos los minutos que pasamos en la playa contentos, pensando que son vacaciones plagadas por el empresario. ¡Mentira! No lo paga el empresario. Hasta el último momento lo paga el trabajador. Las famosas pagas extraordinarias las paga íntegramente el trabajador. ¿Qué es lo que pasa en el mercado en términos de teoría económica? ¿Lo van a entender? A cada uno se nos paga el valor descontado de nuestra productividad marginal. Y punto. Y si trabajamos 11 meses, se nos paga el valor descontado de la productividad 11 meses. Lo único que sucede es que por la gran mentira de la legislación laboral, eso que aportamos en 11 meses, que es lo que nos pagan, se divide entre 14. Y se nos paga cada mes, que no toca paga extra o mes de vacaciones, menos de lo que hemos aportado. El mes que toca la paga extra, nos están pagando lo que nos dejaron de pagar los meses que solo había una paga. Y el mes de vacaciones nos están pagando un onceavo que nos han retirado de cada uno de los 11 meses que hemos trabajado. Luego, hasta el último céntimo de euro de todo lo paga el trabajador. Y es mentira que sea algo extraído a los empresarios. La ley económica, la teoría económica, así lo demuestra. Y este conocimiento es esencial que lo tengan los trabajadores. Porque si fueran conscientes de ello, las circunstancias serían radicalmente distintas. ¿Ustedes creen que admitirían que les quiten un tercio de su salario para la seguridad social pública? ¿Sabiendo que con ese dinero pueden contratarlo una sanidad privada mejor y un plan de pensiones privado que les garantiza más a la jubilación y además les sobra dinero? En vez de mantener a toda la manduria de funcionarios y servicios y colas y listas, etc. Y muchos de nosotros diríamos, sobre todo recién casados y con necesidades, no quiero estar un mes de vacaciones, sobre todo pagándolas yo. Solo quiero tomarme 15 días porque necesito el dinero. Y hoy en día, si te pillan trabajando para otro es un delito. Y al empresario le ponen una multa y a usted también. Son vacaciones coactivas y forzosas que nos imponen a los trabajadores. Pero todo vestido con la gran mentira de una lucha o conquista social como si esto se hubiera exprimido y sacado a los capitalistas. No hay que ser tampoco Einstein para entenderlo ni venir a las clases de economía del profesor Huerta de Soto para entenderlo. Pero hoy desde luego que hemos estudiado el mercado de trabajo y cómo se determina el salario, lo tenemos que entender. El valor de desconto de la productividad marginal que paga el empresario es el coste laboral total que le cuesta al empresario. Y al empresario le daría lo mismo para cada uno de nosotros, en vez de pagarle el 30% del sueldo a la ciudad social, dárselo al trabajador y que él se buscara la vida e hiciera con eso lo que quisiera. Y en vez de pagarle los 11 meses en forma de 14 pagas, dárselos, pues mire, le doy los 11 meses cada mes. Y cada mes va a tener usted una revolución más alta. Y luego cuando llegue agosto, si se quiere ir, no le pago. Y si se quiere quedar, le pago. Y entonces va a ganar más. Y cada uno que decidiera en libertad lo que quisiera. Pero no, señores. Papá ha estado de manera dictatorial y coactiva, se cree superior a nosotros y nos impone nuestra forma de vida. Pero en vez de hacerlo abiertamente, lo hace engañando a la ciudadanía. Vistiéndolo y presentándolo como si fuera una conquista social extraída o exprimida de los empresarios. Cuando no es tal cosa. Al empresario daría lo mismo en vez de pagarle el vito, esa parte del coste laboral, a la ciudadanía social. O ponerlo en un fondito para luego pagar el mes de agosto. Darnos a nosotros en tiempo y forma. Y nosotros que somos mayorcitos. Y además en un régimen democrático elegimos a nuestro gobernante. Es decidir con nuestro dinero lo que queremos hacer. Por lo cual, la teoría económica y la sensatez lleva a desmontar toda la legislación laboral. Porque está toda ella construida en perjuicio de los trabajadores. Dañan profundamente a aquellos a los que dicen que quieren favorecer. Y esto es de una hipocresía y de una moralidad grandiosa. Y además genera un volumen de desempleo enorme. La culpa del desempleo y del paro la tiene toda la legislación laboral sedicentemente legislada para proteger al trabajador. La verdad es que esto es indignante. Esto es uno de los descubrimientos científicos que lleva a uno a la indignación. Debemos de clamar en todos los niveles en los que podamos nosotros intervenir. En nuestra familia, en nuestros amigos, en la calle, el día de mañana cuando tengamos responsabilidades, etc. Por la transparencia, la verdad y la luz en este ámbito. Siempre que se quiera poner... Porque claro, la idea es muy sencilla. Dice, bueno, hay pobreza. Pues vamos a establecer un salario mínimo. Es lo más obvio, ¿no? Es que porque nadie puede vivir con menos de mil euros o de seiscientos. Vamos a establecer un salario mínimo. Regalo envenenado. Todos aquellos trabajadores que contribuyen al proceso de producción menos que el mínimo no son contratados. Y los que estén contratados y produzcan menos, en la primera de cambio son despedidos. Resultado, paro y desempleo. Otra idea que surge. A las mujeres se les paga menos que a los varones. Vamos a establecer la misma remuneración. Oiga, si esto es así, pues a lo mejor es por alguna razón. Pero que está usted condenando al desempleo a todas aquellas mujeres que por querer compatibilizar la vida familiar con la laboral, etc. No aporten tanto como los valores equivalentes. Y entonces, ¿qué pasa? No los contratan, desempleo, paro. Inmigrantes, lo mismo. Si España tiene cinco millones de parados, el doble que países de su entorno económico es porque la legislación laboral en España es mucho más protectora del trabajador. Fíjense ustedes, qué paradoja, ¿eh? ¿Y esto qué pasa? ¿Sólo lo sabe el profesor Huerta de Soto? Esto lo sabe todo el mundo. Los líderes sindicales, los políticos, los teóricos de la economía, todo el mundo. Lo que pasa es que en la sociedad viven una gran mentira y nadie se atreve a poner el cascabel al gato. Todo el mundo sabe que ahora en España hay que liberalizar el mercado de trabajo para absorber los cinco millones de parados, pero nadie se atreve a hacerlo. Porque en el momento piensan que lo propongan, lo lleven a cabo, pierden las elecciones. Y la próxima vez que participen en un debate sobre si hay que liberalizar o no el despido en España, ya saben ustedes la respuesta. ¡Que sí! No que haya despido libre, el despido que libremente se pacte entre las partes, que no esté legislado. ¡Gracias!